de la policía de Gwinnett sorprende a sospechoso ladrón infragante y tenemos las imágenes. Hoy es el día de la concientización sobre los riesgos de consumir fentanilo. Tenemos las impactantes cifras de muertes. Y mantenga su botella de agua muy cerquita porque todavía las condiciones se mantienen calurosas a través de nuestra área. Mañana una vez más sobrepasaríamos los 80 grados. Los detalles en breve. Partidazo que acaba de terminar el mundo del deporte estuvo paralizado toda la tarde. Fue uno a uno entre Real Madrid y Manchester City. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias. Glenda Hernández y Luis Estrada nuevamente con ustedes. Así es. Haciendo este recorrido informativo, muchísimas gracias por acompañarnos. Haciendo una revisión de lo que está haciendo titulares. Hasta el momento nosotros iniciamos. Comenzamos. La propuesta de ley anti inmigrante indocumentado de la Florida está causando pánico entre hispanos con estatus migratorio irregular en Georgia y también en otros estados que podrían viajar a la Florida. Muchos de ellos han cancelado viajes al estado vecino temeroso de ser arrestados y deportados. Un hispano residente de Atlanta dice que está dispuesto a perder lo invertido en las reservaciones de hotel para una semana de sus vacaciones con su familia que inician justo el 1 de julio. Se prepara para ir a Panamá City. El temor a ser detenido por agentes de la policía ha obligado a cambiar sus planes. Él, su esposa y sus dos hijos nacidos en el país no viajarán a la Florida como todos los años. Este es un adelanto de lo que tendremos para la edición de las 6 de la tarde en el noticiero de Telemundo Atlanta. Prefiero no ir, yo creo, mejor, aunque pierda mi dinero porque pues es un poco incierto el saber si uno va y saber si no pueda regresar o cualquier otro problema. Aunque la ley va a ser firmada en julio, el 1 de julio tú vas el 30 de junio a las vacaciones, en todo caso tienes un poco de tiempo, ¿no? Pues sí, pero para evitar eso mejor se cancela todo. Y aunque la ley pueda ser demandada en corte, tú de todas formas vas a cancelar. Sí, puedo mejor cancelar para prevenir. Es mejor prevenir que lamentar. Esta es una de las tantas posiciones que me están llegando a través de las redes sociales. ¿Qué pueden hacer? Pues un abogado de inmigración más adelante estará comentando y contestando a muchas preguntas muy importantes y muy interesantes. Y con más sobre este tema, cuando se lanzó a presidente Joe Biden prometió una política migratoria muy diferente a la que en estos últimos meses su gobierno ha adquirido. Y en víspera del fin de la medida conocida como el título 42 ha puesto en marcha un nuevo sistema cuyo objetivo es limitar la ola de inmigrantes que llegan a la frontera buscando asilo. Desde Washington, Randy Serrano nos amplía esta información. Tranquila, no pasa nada. Algunos resultados dejan mucho que desear. El gobierno de Biden va a implementar nuevas medidas para controlar las masas que se esperan en la frontera sur cuando venza el título 42 en cuestión de días. Nos da mucho gusto, presidente Biden. El tema dominó la conversación entre Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este martes, quien también se prepara para el fin de la política que hasta ahora ha mantenido a migrantes fuera de Estados Unidos. Tenemos un proceso que incluye a varias agencias del gobierno preparado para lidiar con la cantidad de migrantes que se esperan en la frontera, dijo la portavoz de la Casa Blanca. Desde este martes ya se puso en marcha un operativo especial en El Paso, Texas, para procesar y de ser necesario deportar a cientos de migrantes que estén en las calles. Biden no ha tomado, ha fallado en no tomar acción, la acción necesaria para asegurarse que la frontera esté completamente segura y que la frontera tenga los recursos necesarios para poder lidiar con la situación. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, la mayoría republicana tiene un proyecto de ley que revive el muro fronterizo y endurece los requisitos para solicitar asilo, entre otras cosas. Se espera que la Cámara Baja vote sobre ese proyecto de ley este jueves, el mismo día que se acaba el título 42. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Un helicóptero de la policía de Winnet que patrullaba en la ciudad de Beaufort son perdió a un supuesto ladrón cuando intentaba robar un almacén o storage, como se le conoce en inglés, o bodega. Las autoridades de Winnet publicaron un video tomado por la aeronave que se ve al sospechoso tratando de escapar de los oficiales que fueron llamados para investigar. Tras una breve persecución, los agentes lograron detenerlo después de aparentemente caerse al sospechoso. La policía dijo que le dispararon con un taser o pistola eléctrica. El sujeto, identificado como Dejonte Joseph, de 30 años y residente de Laizonia, enfrenta varios cargos, entre ellos de posesión de drogas. El incidente ocurrió el pasado viernes 5 de mayo en un almacén de U-Haul en Beaufort Drive, donde este sujeto tenía un camión estacionado en el que estaba colocando los artículos que supuestamente habría robado. Y una pelea en la celebración del 5 de mayo en un restaurante mexicano del sur de Georgia dejó varios daños y el video ya se ha vuelto popular en las redes sociales. Pese a que no se reportaron heridos, Jonathan Martínez, el dueño del restaurante Don Julios en la localidad Tifton, terminó pagando los platos rotos luego de que dos mujeres se agarraran a golpes y arruinaran una fiesta donde habían decenas de invitados. Martínez dijo en una entrevista con nuestra estación hermana WALB en Albany que ahora tiene que lidiar con cientos de dólares en pérdidas por los daños que, dice, causaron las mujeres involucradas. En otro tema, hoy es el Día Nacional para crear conciencia sobre los daños que puede causar el fentanilo. Más de 70 mil estadounidenses mueren cada año por sobredosis de esta droga, incluyendo menores de edad. Según datos publicados de la revista JAMA Pediatrics, más de 5 mil niños han muerto por esta causa en los últimos 20 años. También en este momento hay una necesidad crítica de hogares de paso en Georgia o como también se le conoce como refugios temporales. También con este nombre haciendo un gran eco a toda la comunidad y es que miles de niños carecen de un hogar amoroso. Mayo marca el Mes Nacional de Hogares de Paso, una agencia de adopción y de refugios con sede en Alpareta. Está pidiendo a las iglesias y también a otras organizaciones que den un paso adelante y abran su hogar a los niños necesitados. En este momento hay unos 11 mil niños en el Sistema de Protección de Menores que buscan hogares acá en el estado de Georgia. De a pocos días de la celebración de las madres, el Better Business Bureau, recuerda a todos que tengan cuidado al comprar en línea o en internet y en las tiendas cuando estén haciendo ya o buscando el regalo especial. Recomiendan que usted haga sus compras en portales en internet seguros. No hacerle clic en hipervínculos en correos electrónicos no solicitados que tienen grandes ofertas. Pague con tarjeta de crédito o PayPal. No pague con su tarjeta de débito. Comprender las políticas de devolución y reembolso es importante. Lea las letras pequeñas de los contratos. Es importante elegir sabiamente y encontrar a alguien en que usted pueda confiar su pedido. Las quejas presentadas ante el BBB sobre flores para el Día de las Madres son las más recurrentes. Para mayor información visite la página del Better Business Bureau. Y con estas recomendaciones nosotros en minutos tenemos también algunos tips. Pero en materia de salud y es que hay una nueva aplicación para los pacientes de Parkinson y que los ayudará a hacer algunos ejercicios fáciles. Les explicamos más detalles. La sala tiene una función, pero la sala tiene muchas. Es el lugar perfecto para trabajar, relajarte o divertirte en familia. Y con los muebles adecuados lo haces posible. Rooms to Go lo hace fácil. Con sofás y seccionales en diferentes tamaños que van con tu estilo de vida. Así que sácale provecho tu espacio. Y lo mejor de todo es que lo puedes lograr sin salirte de tu presupuesto. Yo soy Jimena Córdoba y esto es posible con Rooms to Go. Bienvenido a WorldToyora. Recibe la mejor atención al cliente para tu compra de auto nuevo o certificado en WorldToyora. Nosotros ofrecemos todo lo que necesitas para que tu experiencia sea la mejor. Tenemos un inventario espectacular que trae más de mil autos nuevos y usados para escoger. Además, contamos con el mejor personal en español en todos nuestros departamentos. Yo soy Daniela Olivares, gerente general de ventas y estoy aquí para ayudarte. Mal crédito, no crédito, no seguro social, solo Tax ID. En WorldToyora probamos todo tipo de crédito. Nuestro nuevo concesionario brinda la mejor experiencia al cliente los 7 días de la semana. Ofreciendo las mejores opciones de financiamiento, todo tipo de mantenimiento para su vehículo y mucho más. Planee ya su próxima visita a WorldToyora y salga manejando su vehículo nuevo o certificado. Estamos ubicados en 5800 Pitchtree Boulevard a dos cuadras de la 285 en Chamblee. Te esperamos. En Dental Familia estamos comprometidos en brindar la mejor atención a nuestra comunidad. Es por eso que nos aseguramos que nuestros pacientes reciban el mejor servicio y los mejores precios. Y por tiempo limitado, por solo 39 dólares, recibes limpieza regular, consulta y rayos X. Llama hoy y no dejes pasar esta promoción. Contamos con oficinas en Nilborn y nuestra nueva clínica en la ciudad de Norcross. Ahora tienes un dentista en tu familia. Después de un accidente, su caso puede demorar o ser agilizado para lograr la mejor resolución. Con los abogados Bader Scott, usted no tiene que esperar innecesariamente. Le empoderamos en el proceso legal con constante guía y comunicación y llegando a usted cuando lo necesite. Accidente, tenga el 8 presente. Marque 404-888-8888. Bader Scott, empoderando a los lesionados. Para ver Noticiero Telemundo Atlanta en vivo, ve a telemundoatlanta.com barra en vivo y entérate primero a las 5.30, 6 y 11 de la noche. Vamos a otros estados. En Tennessee, un hispano fue arrestado con cargo de posesión de drogas en la ciudad de Morris Friesboro, después de que la policía encontró 14.000 píldoras de fentanilo. El sospechoso, procedente de California, fue detenido como parte de un operativo contra el tráfico de drogas en la región. De acuerdo con la policía local, las pastillas fueron localizadas en una residencia, luego de que los oficiales recibieron información y ejecutaron una orden de allanamiento. El individuo fue identificado como Jailen Troy Arjona, de 22 años, y ahora enfrenta cargos agravados relacionados con la posesión y distribución de sustancias controladas. Las autoridades locales indicaron que la operación se realizó en conjunto con agencias federales con el objetivo de desmantelar cualquier posibilidad de tráfico de estupefacientes. Y una discusión aclarada entre una pareja terminó con el arresto y la destrucción de una tienda de Nashville. Esto sucedió luego de que la mujer intentara terminar la disputa atropellando a su novio y embistiendo la fachada de un Family Dollar. Según la policía, la conductora huyó del lugar, pero fue arrestada minutos más tarde y acusada por intento de asesinato, agresión, agravada y también por vandalismo. Hablemos de salud y bienestar. Una nueva aplicación permite a los pacientes de Parkinson utilizar las redes sociales para ejercitar los músculos faciales. Así como lo oye, esta nueva herramienta llamada FaceFit ha sido diseñada para ayudar a contrarrestar los efectos de la rigidez facial y la disminución del control muscular causados por la enfermedad del Parkinson. Además de los ejercicios faciales, la aplicación también ofrece un seguimiento de los progresos del usuario permitiendo a los pacientes llevar un registro de su desempeño y establecer metas para mejorar su función facial. Esto no solo brinda una experiencia interactiva y motivadora, sino que también proporciona a los pacientes un sentido de control sobre su salud y también sobre el bienestar. Expertos independientes de la Administración de Alimentos y Medicamentos se reunirán esta semana para formular una recomendación sobre la agencia debe aprobar por primera vez la venta sin receta de medicamentos anticonceptivos a finales de este verano. Sin embargo, el personal de la FDA ha expresado su preocupación sobre si un número suficiente de consumidores entenderá la etiqueta y las instrucciones del medicamento fabricado por la empresa francesa Pharma. Aunque es importante mencionar que la agencia no está obligada a seguir las recomendaciones de sus expertos externos, sí es muy importante mencionar que un consejo positivo pesaría mucho a favor de esta medida. Vamos a regresar enseguida con más información. Hemos sentido ya el cambio de las temperaturas. Están aumentando. Se está hablando de que podríamos estar sobre los 80, 85 grados durante la semana. Este es un adelanto de lo que traeremos. Y durante esta noche vamos a estar manteniendo esas temperaturas en el rango de los 70 y una ligera posibilidad de lluvia. Más adelante le echamos un vistazo a nuestro pronóstico hora por hora. Plaza Las Américas, te has perdido del corazón latino de Georgia en Gwinnett. Aquí encontrarás una completa variedad de artículos y servicios para toda la familia. Plaza Las Américas, el corazón latino de Georgia en Gwinnett. ¡Vamos! El Hyde Museum of Art es un lugar para encontrar inspiración y descubrir ideas nuevas, desde nuestra colección permanente hasta exhibiciones especiales. Obras de arte de todo el mundo están aquí para que las veas. Acompáñanos los viernes por la noche para disfrutar de música en vivo o los domingos por la mañana para diversión familiar. Tenemos algo para todos. Ven a ver y explora. Para más información, visita Hyde.org. Los hispanos hacen los trabajos más desgosos y sufren las lesiones más serias. Por más de 30 años hemos ayudado a los hispanos en accidente de trabajo a conseguir la compensación que merecen. Hola, mi amor. Feliz Día de la Madre. ¿Y ese pelito? ¿Y esa marbita? ¿Y cuánto tiempo te quedas? Creo que eso es lo que me pediste. No, ¿ok? ¿Viste la serie que te dije? No, no, todavía no. ¿Por qué? A ver, no, a mí ya te ayudo mejor. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? No sabía que llevaba tantos huevos esto. Solo lo suficiente. ¿Falta algo más acá? ¿Tu cabeza? Ah. Ah. Ya, sí, sí. ¿Dónde vas a suceder? Uy, había demasiada gente en el par... ¿Y esto? Mi amor. ¿Y este día de la madre? ¿Ese es el tres leches de mi mamá? Eh, sí. Ah, mami. Ay, Dios mío. 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 Por intercambiar tu auto en Stone Mountain Toyota, te pagamos hasta 2,000 dólares por encima del valor que marque el libro en cualquier intercambio cuando compras un auto nuevo o usado de Stone Mountain Toyota. En línea o en elote hoy. Se te acabó tu ratoncito de laboratorio. Tenemos que bloquear la pista. A la familia no se le toca, ni mucho menos si son casillas. Se habla de posibles chubascos aislados en algunas zonas en el norte del estado. Se reportaron tormentas severas para hoy. También se avecinan los próximos días. Sin embargo, veremos qué nos dice Chanti Rodríguez. Días calurosos. También mucha presencia de humedad. Algunos detalles importantes que usted debe tomar en consideración sobre el estado del tiempo. Ya con nosotros, Luis, está Chanti Rodríguez. Adelante, Chanti. Muy buenas tardes, feliz martes. Si usted va a asistir al juego de los bravos en esta noche, todavía vamos a tener alrededor de un 30% de posibilidad de lluvia antes de las 8 de la noche. Pero ya luego de ahí vamos a tener condiciones secas. Las temperaturas no van a ser un problema por su parte y es que van a estar manteniéndose bastante cálidas. Todavía para las 8 de la noche vamos a estar en los 78 grados. Entonces, 10 de la noche saliendo del partido estaría cerca de los 74 grados. Y aquí les muestro nuestro modelo para que puedan ver que todavía vamos a tener esa posibilidad de lluvia a través de nuestra área. Pero sería bastante dispersa. La mayoría de nosotros no vamos a estar viendo nada de aguaceros. Eso sería 7 de la noche. Ya para las 9 esa actividad se torna más aislada y principalmente estaría en sectores al sur de la Interestatal 20 con condiciones más secas para el resto de esta noche. Gracias, Chanti. Regresamos contigo más adelante en otro tema. Una joven promesa de la comunidad hispana abre el mundo de la tecnología a los niños y a su aporte ya ha sido reconocido. Melissa Pérez nos explica más y nos cuenta de quién se trata. Desde el octavo grado, Atenas se enamoró de la informática. Siempre me ha gustado la tecnología muchísimo, entonces me tomé muchas clases en mi escuela. Pero se dio cuenta que las posibilidades que ella tenía no las tenían todos. En otras escuelas públicas en los dos lados, en Estados Unidos y en México, no tienen esa oportunidad a tomar esas clases. Entonces, poco a poco me escribí un libro que se llama Cómo codificar para niños. Lo que la llevó a buscar ansiosamente en su entorno a esos niños que anhelaban aprender y con su libro les daba clases de computación. Enseño clases de Python, que es un idioma de programación, Scratch, que es otro idioma y también desarrollo web. Atena fue uno de los 10 jóvenes latinos que recibió el premio de herencia hispana y a su temprana edad ya ha creado varios programas que han tenido un impacto positivo en su comunidad. Y está por empezar la universidad en el otoño en Stanford, pero antes quiere dejar un mensaje muy claro a los jóvenes. Es muy importante que tratamos de cerrar la brecha de los niños hispanos y la comunidad hispana en el mundo de tecnología. Melissa Pérez, Noticias Telemundo, Georgia. Con más información, estamos en la Semana Nacional de Agradecimiento a los Maestros y algunos de esos educadores dicen que la mayor apreciación a su trabajo debería reflejarse en sus pagos. La semana pasada, el Senado Estatal aprobó el presupuesto anual que incluye un aumento de un 2% para los maestros. A ese aumento se le suma un pago para el personal de apoyo escolar, así como un bono para maestros de educación especial. Una representante de la Asociación de Educación dice que el objetivo es mantener e incluso aumentar el número de trabajadores educativos y necesitan de la ayuda del gobierno. El plan está ahora bajo la revisión del Comité de Presupuesto de Educación de la Cámara y aún en revisión esta propuesta, entonces, que llevan para los maestros. Bueno, y de la educación, vamos a los deportes. Es parecido, dependiendo del punto de vista, porque muchas veces es educativo. ¿Y qué nos puede enseñar ahora Diego Tavares, el rey de los deportes, aquí? Es así, querido Luis. El deporte muchas veces es una gran herramienta educadora, ¿no? Definitivamente. Ese es un fomentador de un montón de costumbres sanas, buenas.